¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Se tiene que hacer la carnita! ¡A huevo! ¡Presistini moderno! Oye, Freddy, ¿cómo te vas con la peluca esa tuya que vas tú con el sombrero? A ver, cámbeselo, cámbeselo, ponte el sombrero y tú la peluca, a ver. A ver. Ahí te va. No, no, no puedo. Ándale. Ándice. Ahora quiero que digas tú, viejo, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? No, 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 no. Traes dientes tú, tienes muchos dientes. Un pájaro loco mío. Un fresco. Párales por el baño. Oye, Freddy. ¿Cuál te gusta más de las muchachas? Eh. Esa que está ahí. Conquístala, conquístala, conquístala. Conquístala, eh, muchachas, y le pregúntale. Sáquenle algo. Sáquenle una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Oye, ¿ahí dónde? ¿También se la come toda? También se la come toda. Me la atasco. ¿Te la atascas? ¿Y tú, Efraín? No. De pura mitad. La mitad de atrás o la mitad de la frente. Mira, el píjito, la corta de ese que está ahí. ¿Te gusta el carro? Sí. Oye. Hay un píjito. Ahí podemos hacer un poribus. Un poribus. Un poribus. Todo. Oye, pero ya está todo. ¿Tú no me sigues para el frenchiquini, güey? ¿Tienes toda la dentadura? Ya se anda cayendo. ¿Ya anda cayendo? Ya menos me los tumban todos. A ver. A ver, Frenita, mire. ¿Cuántos están acá en el freno a ti? Ese está más chido, güey. El solitario ese. Ya, próximamente. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ese es el propósito. No, ¿cuál cinco años? Tiene como cuarenta y cuatro, cuarenta y cuarenta. ¿Qué tiene? ¿Cuarenta y tres? Cinco de años. Pero, ¿qué? Pero, es que... Lo están haciendo uno por uno, loco. Qué chingado. No, lo que pasa es que la doctora que regaló la dentadura, tuvo plomita de salud, pero ya la lleva gracias a Dios. Oye, Fren, ¿cómo te gustaba la peluca o cómo? Sí, ve. ¿Vas a querer o no vas a querer? Sí, es, sí, es. ¿Sí? Sí es. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Quieres comer? Sí. ¿Qué quieres? Vamos a otra hamburguesa. Oye, te voy a decir una cosa. A la fraina le gusta la hamburguesa. ¡Ay, lindo! Pero no le digo a nadie. Oye, ya anda de modo laio ahorita Es pinche su perro, espera que lo agarraron las moscas y el café y todo Lo acaba de agarrar ya del ferrocarril, ¿cómo se llama? No, pero tiene uno nuevo Tiene uno nuevo Oye, tiene su perro nuevo y no se lo quite ¿Por qué? ¿Para qué? Estoy esperando que alguien me diga Vamos por otro Tiene dos sombreros Pero no los quiero usar, amigo Pero uno de los sombreros es el que parece charro, la verga, así Aquí le llega el sombrero al otro, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Es que sí le gustan a él No, no, sí le gustan chiquillos de laquitos de lado Le gustan grandotes, ¿no? Grandotas y... ¿Y los sombreros? Oye, fray, oye, fray, mira Ahí está la muchacha, mira Mira que voltees que te hace una sonrisa A ver Efraín, ve y abraza a la persona que te gusta ¿Qué habla? Mira que contenta, nomás con la pura mirada Agusada con la mordida que está este vato, ¿eh? No espera Mira, ¿a cuál es Efraín? Afraín, si la agarrarías a mordida ¿Qué le ibas a hacer? ¿Qué le ibas a hacer? ¿Quién no le ibas a hacer? No ¿Qué digo? ¿Es esto? ¿Qué es eso? ¡Gracias!